Bueno, yo fui como cuatro años o cinco de presidenta nacional, de voluntarias, pero cuando vino el señor Vázquez Raña como nuevo presidente, me llamó y me llamaron los directores que me dijeron que el señor quiere que me ocupe yo de asuntos internacionales. Desde luego yo protesté y yo estaba muy contenta con las damas porque tenía una unión muy grande con todos los pueblos y podía dar consejos para su desarrollo en la construcción de nuevas cruces rojas, en la organización de nuevos comités y toda esa cosa. Entonces yo no quería dejar las damas, pero una vez me llamaron, otra vez nada. Entonces me dijeron que el señor Vázquez Raña le llama a su despacho. Bueno, fui. Señora, aquí está su nombramiento internacional. Muchas gracias. ¿Qué podía uno hacer? Acepté, estuve muchas veces, creo que cada año iba como cinco años, cuatro años, a Ginebra, a Estados Unidos cada año, a Guatemala, a diferentes partes que necesitaban nuestros consejos o reuniones internacionales. Bueno, me encogió el alma y yo dije, bueno, ¿por qué yo precisamente una exiliada que no hay tantas mexicanas? ¿Y por qué a mí me pusieron esto? Me sentí conmovida, que es un sentimiento íntimo, ¿no? De sentirse que, bueno, entonces quiere decir que he cumplido, ¿no? Ahorita tengo mi retrato ahí en el pasillo junto al consejo. Están desde la fundadora de la Cruz Roja, todas las presidentas y está mi retrato también ahí. Y yo estudié en la Cruz Roja y después dejé, me casé. Pero una vez la señora Zuno organizó un bazar para la Cruz Roja. Ella pidió que fuera un bazar internacional. Entonces nos invitaron a las embajadas. Entonces de la embajada me pidieron a mí, como sabían que yo había estudiado en la Cruz Roja. Entonces me dijeron que si yo me ocupaba del stand de Polonia. Entonces me hizo muy fácil y entré. Yo dije, bueno, voy a estar 15 días o un mes ocupada y es todo. Pero después de que terminamos pusimos un stand precioso con muchos ámbars, cristales cortados de colores y todo. En aquella época no había importación, estaba prohibida importación. Entonces vendimos muchísimo, nos fue muy bien también los ámbars, los bordados polacos. Cosas muy llamativas. Y entonces la señora Montekio, ella pidió que fuéramos a su casa porque quería agradecernos nuestra fineza de haber ayudado a la Cruz Roja. Pues fue una manera muy inteligente de ella, de decir, señoras, no quieren organizar un departamento, una comisión internacional. Y así nos quedamos todas las embajadas, nos quedamos allá. Ya entré entonces a trabajar en cirugía reconstructiva. Bastante tiempo trabajé en la... Y entonces iba yo también a hacer la colecta en las secretarías. A mí me tocó mucho tiempo la Lotería Nacional. Yo creo que estuve como más de 15 años en la Lotería Nacional. La organización judeo-mexicana. De damas judeo-voluntarias. De damas judeo-voluntarias. Y ellas son las que... Son como 250. Eran... No sé si todavía siguen igual cantidad. Y entonces ellas, todo el fin de año, cuando comenzaban la colecta, se organizaban para ayudar nomás a la Cruz Roja. Y juntaban muchísimo dinero cada año, cada año. Y entonces nos hicimos amigas porque ellas trabajaban mucho, ¿no? Y yo veía que Noemi, pues, estaba ya mucho tiempo en la... Yo dije, bueno, ¿por qué no la ponen? No le ponen algún trabajo. Entonces la pusieron de secretaria, quién sabe qué. Y estaba... Hasta que por fin logré que la pusieron de vicepresidenta. Y entonces ella... Fue bastante tiempo. No sé si ahorita todavía sigue. Pero yo creo que ya no, porque a la actual presidenta ya cambiaron. La organización judeo-mexicana es muy, muy importante para México porque han hecho una gran labor. Siempre nosotros nos... Vemos en la Cruz Roja que su ayuda fue muy importante para... Sobre todo en las colectas que vemos que su labor. Y además son muy, muy amables siempre. Yo, como... Cuando estaba allá trabajando y todo, este... Me han invitado varias veces a sus... A sus fiestas tan... Típicas, ¿no? Que han tenido. Y entonces como que nos hemos unido más, ¿no? Todo, bueno, pues son cosas que se le quedan a uno grabados en el corazón porque pues es un símbolo de amistad, ¿no? Ya después de tanto que he pintado y organizado tantas exposiciones, porque he hecho muchas exposiciones en los museos de México. En Polonia estuve en cuatro museos, en los principales museos de Polonia. Entonces, este... Mi nieto que es... Ahí tengo dos nietos. Uno es filósofo y otro es compositor. ¿Cómo se llama? El compositor es Carlos Daniel Santos Burgoa, La Rañaga. Y el otro es Francisco Santos Burgoa también. Él, este... Entonces, uno es compositor y comenzó a dar sus conciertos y todo. Y después, de repente, se le ocurrió entrar, como yo un día estaba aquí sentado. Y dice, ¡ay, qué bonitos cuadros y por qué no los vendes! Yo digo, ¿por qué yo no sirvo para vender? No, yo no... No sé. Y este... Y tu abuelito nunca ha querido que vendiera. Él, pero... Estaba enojado cuando yo vendía un cuadro, ¿no? Entonces, yo lo único que podía vender es retratos que me pedían. Entonces, no me podía quedar con él. Entonces, me dejaba, si no, no. Y entonces, este... De repente, pues, no me dijo nada. Como a los dos años llegó. Ahora sí, ya sé cómo hacer. Cómo manejar tus cuadros y todo. Hoy voy a organizar una fundación. Ya estudié, ya todo. Y entonces, estaba con una japonesa y que no es quién sabe qué. Que parece cosa internacional y todo. Y él es el que estudió y comenzó a formar la fundación. Tú. Yo. Sí. Sí. Gracias.